Providence, Rhode Island, EU, las mujeres que prestan servicio en la Marina de Guerra de Estados Unidos ya podrán usar colas de caballo y otros peinados más largos, dando marcha atrás a una política que durante mucho tiempo les prohibió traer el pelo suelto, informó la Marina. Leer más, emiten protocolo de atención a mujeres de la CDMX Foto, US. Naval Leer más, por lentitud en procesos el 60% de mujeres no denuncia eso hará que la Marina sea más incluyente, dijo el director de operaciones marinas, almirante Ion Richardson, muchas mujeres negras han pedido cambios a las normas de arreglo femenino. Una marinera anunció la nueva política durante un evento a través de Facebook Live el martes con Richardson. Foto, a Peya también se permiten los peinados con bucles y trenzados, así como los chongos más grandes. Y las mujeres pueden usar colas de caballo mientras traen puesto el uniforme. El miércoles, en la escuela de guerra naval en Rhode Island, las mujeres estaban emocionadas de dejar de usar chongos que no caben bien bajo sus cascos. La comandante Jess Cameron dijo que parece un asunto menor, pero que envía un mensaje más grande, en esta nota, arreglo femenino mujeres marina Estados Unidos cola de caballo peinado.